Las empresas a donde Gran Jamada les dio tantas glorias, y es triste ver como como luchadores nos olvidan esas empresas a las cuales hemos pertenecido y nos duele en el alma ver como una figura como Jamada, su hija con el corazón, logra hacer esto, no digo que no sea un lugar digno, pero saben que no se vale, no se vale, no estoy en contra de nadie, pero como luchadores les duele, duele la ignorancia, estamos en México y aquí nos hemos debido, por eso hago el trabajo de Ayaco, yo estoy muy orgullosa de lo que ha hecho, y no se abrió y no le dio pena y ha dado la cara después de tanto que la han juzgado, que me digan quién no tenemos cola que nos pise, aquí estamos, y no estás sola güey, no necesitas fijar el vapor, estás en México, y te respaldamos con todo el amor, venga güey, la verdad mi respeto, a todos los queremos, a todos los medios de comunicación, esto que acaba de decir la señora Sandra González, es muy cierto, es una tristeza, una pena, yo nací dentro del sindicato de los luchadores, hoy quiero ver a esos promotores que este hombre les dejó gente afuera de sus arenas, hoy los quiero ver aquí a esos promotores, no se han dignado a hacerle un homenaje, pero tiene hija, que se lo acaba de hacer, y con mucha honra, Ayaco te felicito. ¡Bravo! ¡Bravo Ayaco! ¡Bravo Ayaco! ¡Bravo! ¡Bravo Ayaco! ¡Bravo! 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 P翌ani Sí! De sentimientos muy, que te hacen recordar grandes luchas con un gran luchador, con un gran, de muchas veces decimos son guerreros! NO! Éste si es, es un verdadero guerrero,que lo sigue siendo, el enfrentarte a Renjamada era tener la mejor condición física, los mejores conocimientos y sabias que ibas a tener que dejar el arma arriba del río para enfrentarte a el, desgraciadamente como dicen pues todo eso se olvida, nos hicimos con un gran luchador, como es para塞, como con mucho gusto, lo hicimos con mucho amor, lo hizo con mucho cariño, lo hizo con mucho amor, con mucho profesionalismo, sin respeto, entregó todo y ojalá, como dicen mis compañeras, ojalá los productores que tienen la oportunidad, volvían a verlo y hagan. Esto es algo muy bonito, yo creo que esto es un momento que estamos viviendo, tanto para él como para todos nosotros que tenemos la oportunidad, que nos dio a Yaco de estar aquí a un lado de nuestro amigo Hamada y de ella. Es un momento muy bonito, es un momento muy importante en la carrera de cada uno de nosotros, pero yo creo que, como dice la señora Sandra, compañera Lady Apache, ojalá y los productores que quieran a vernos y puedan darse algo mejor y puedan apoyar este tipo de eventos para el bienestar y el beneficio de estos que dieron tanta gloria a la lucha libre mexicana ahí en Japón. Tanto, tanto le dio a la lucha libre, tanto le dio a la lucha libre, hoy le deja a la lucha libre dos hijas verdaderamente luchadoras, a Yaco y Sochi, verdaderamente luchadoras como la señora Sandra, toda la señora. No estás sola, Ayaco, no estás con nosotros. Tú lo sabes. Ayaco, ¿cómo te sientes referente a este obenaje, a estas palabras? Vamos, Ayaco, te mereces un respeto, Ayaco. Es fuerte. mucho, no me han aceptado en las mejores empresas de México, compañeros que están en Japón, compañeros japoneses, japoneses que me han conectado en triple algo, la que es Copona, la de Borja, pero de igual manera no merecía ese respeto que yo merezco, y aquí estoy haciendo, le doy gracias al señor Tomix, que es mi suegro, a Raptor, que es mi parenta, que me prestaron esta instalación para poder hacer un proyecto que me esté apoyando Sara, me está apoyando Catraca, me está apoyando estos grandes personajes que mañana también vamos a tener una conferencia con Polar en su tienda, muchas gracias, muchas gracias, y que puedo decir, creo que soy privilegiada, mi hermana quiere estar aquí con mi familia, con problemas de trabajo, mi hermana que está en Houston, pero no tengo palabras de nada para agradecerles a todos los medios que estén aquí presentes con estas grandes estrellas las que faltan, para poder hacer este bendito inauguración, y posteriormente el proyecto de llamadas luchas para las luchadoras juvenil, y posteriormente para los hombres, y de verdad que, muchas gracias compañeros, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos mis compañeros, muchas gracias a todos mis compañeros, y quiero decir, yo a Jamada cuando llegó a la división del Monterrey, yo estaba en Monterrey cuando llegó, y lo que le dijeron mis compañeros, de verdad que cuando luchamos contra Jamada, era echarle todos los kilos, porque es un gran guerrero, y luchó con mi padrero René Guajardo, Ray Mendoza, el Ángel Blanco, el Dr. Váñez Solitario, René Guajardo, el vikingo, y con todos, César Valentino, y cuando se enfrentaban con él, de verdad que le tenían un respeto, y fue un gran guerrero, un gran guerrero, y lo es, y mi respeto, a mí también me llegó a tomar el luchar con él, y híjole, era una persona, un luchador, un gran guerrero, y pues de verdad, no me queda más de que agradecerle, aquí a Yaco Jamada, no está sola, a mi Jamada, a todos, agradecerle a todos mis compañeros, y todo va a salir muy bien, no me queda más de que agradecer a todo el público, darle las gracias a los compañeros, a todo el público, que Dios los bendiga, y muchas gracias. Aprovechando, mañana estará en la Tienda del Solano. Aprovechando.